El lugar de construir el puro perdón escolar Supercaracta básica, precios bajísimos de Hector Max de la Colonia Venga, venga, acérquese, acérquese a la Colonia, compre, compre, aproveche, aproveche El lugar de construir el puro perdón escolar, gana 30 y 30 millones Participa de la granciosa rifa de la Colonia, con el puro perdón escolar Hasta el 35% de defecto Esta es la central market en Granada Y es a Saturday, so people are doing their grocery shopping Está en presentación, convirtiendo a las chicas ¡Gracias!